Bueno, ahora ya nos estamos yendo. Y bueno, primero les voy a presentar a mis músicos. Fuerte aplauso a Rodrigo Fernández en primera guitarra y coros. Fuerte aplauso a Ramiro Coitinho en segunda guitarra y coros. Fuerte aplauso a Washington Vittencourt en Tombadores. Ahora ya nos estamos yendo. Y bueno, quería agradecer a todas las damas rotarias y a los rotarios. Todo Rotary Club. Y bueno, y a todos por el apoyo. Y bueno, deseándoles un muy buen año 2018 a todos. Le vamos a hacer Entra mi Pago sin golpear. Bueno, todos juntos ven esa palpita. Fue mucho mi pena andando lejos del palpó. Tanto poder pa' llegar a ningún lado. Que estaba donde era así lo que buscaba por ahí. Es solo la vista que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se ha gozado y cuando te espero hay nada más. Así es como se da en el altar mis paisajos. Son manos, son bajas y más de cebozo. Y el robo de los milagros es un mucho perfume. La vida me ha prestado y tengo que dolorla. Cuando el peador ya me paga la entrega. Que me gusta espil y sal ahora en suelo natal. ¡Estás palmitas! ¡Vamos arriba! ¡Palma, palma! ¡Vamos todos juntos con esas palmitas, eh! ¡Cantan como dice! La luna subterrumpió el hombre con un prestazo. Todas las cantores que cantan como dice el alma. ¡Eso ya en el corazón es el que te va por su voz! ¡Todo junto que se acaba! Cantores para cantar sin adicio, tus besos hay. ¿Y para qué vas a callar en silencio? Si ese silencio cantor es lleno de vueltas en la voz. Tranqueras, un cantor rico y canta la chacalera. No ha de cantar, no tiene muy bien troncienta. Cuando lo quiere escuchar, entra en mi espada sin golpe. La vida me pesca, me quedo en vela. Cuando el Creador no llame el pan de entrega. Que me voy a suspirizar, ahora en suelo natal. ¡Fuerte el aplauso para Valentina Lozano! Participando en la vigésimo séptima fiesta de la sandía y la forestación aquí en Tranqueras. Bueno, fuerte el aplauso, redoblemos la apuesta. Este es el premio más grande que tiene el artista arriba del escenario. Un aplauso caluroso del pueblo tranquerense y de toda la gente que no es de Tranquera, pero que está en esta noche presente en las actividades y en esta propuesta. ¡Está bien!